La Zona Libre de Colón, la Asociación de Usuarios de la Zona Franca y el Consejo Empresarial Logístico firmaron un convenio con el fin de trazar una hoja de ruta que aumente la competitividad del emporio comercial. Manuel Grimaldo, gerente de la Zona Libre, indicó que dentro del documento suscrito se plantean nuevos modelos de comercios como e-commerce. Que la Zona Libre de Colón, como vuelvo y repito, el movimiento comercial, que se paga 15 dólares por cada movimiento que se hace de manera indefinida, ilimitada. En este caso muy particular, en e-commerce, cada movimiento que tú hagas va a tener cero centavos, no tiene costo. Entonces, ese módulo lo que nos va a permitir a nosotros es poder diferenciar entre el comercio electrónico y, lógicamente, el movimiento comercial habitual entre importación y reexportación. Daniel Rojas, presidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre, gremio que aglutina a más de 20 organizaciones del país, indicó que tienen que seguir modernizando su operación. Nosotros no podemos permitir que la carga pase por aquí y se vaya hacia esos puertos. Tenemos que retenerla acá. ¿Cómo se retiene eso? Con eficiencia completa, con transparencia, con trazabilidad de la carga. Nosotros no podemos seguir pensando de que Zona Libre se ha quedado estancada en el tiempo de los años 70. Tenemos que moverla, tenemos que hacerla moderna, tenemos que buscar los mecanismos para ser bandera de la innovación logística para toda América Latina y el mundo. Por su parte, Enrique Clement, del Consejo Logístico Empresarial, señaló que Panamá sigue siendo uno de los principales atractivos para las multinacionales. La Zona Libre ha tenido sus bajones, pero la Zona Libre no ha dejado de ser la Zona Libre. Vemos muchas empresas que permanecen, muchas empresas que se interesan. En Colón recibimos a diario empresas que nos visitan y de que llegan a esta Zona Libre buscando una opción para distribuir a la región. En 10 años tendremos una de las Zonas Libres más modernas en la región y de seguro que con estas iniciativas vamos a lograrlo. Según los empresarios, la actividad comercial total de la Zona Libre de Colón, registrada para el cierre del año 2018, fue de 20.931 millones de dólares, representando un crecimiento acumulado de 6.5% con relación al año 2017. Con cámara de Cristian Setúr, Yami Rivas, Next Noticias.